Gracias por continuar con nosotros en Niños Cámara Acción Estamos en nuestro segmento Niños Mochileros Y les vamos a dar un recorrido por el Zoológico Nacional Yo estoy muy emocionada Pero antes de irnos vamos a ver que piensan los chavalos Vos a ver que piensas del Zoológico Mira Lissi, pues la verdad es que yo estoy bastante emocionada Porque nosotros por fin estamos aquí Y quiero conocer a bastante amiguitos Te juro que quiero conocer a bastante animalitos Claro que sí, aparte que un lugar para pasarla en familia Es súper divertido Camila, ¿qué expectativas tenés del Zoológico? Bueno, pues la verdad espero aprender demasiado Con la información que nos brinda el Zoológico Y también espero como divertirme y conocer un poquito más de los animales ¡Claro que sí! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Seguimos con nuestro recorrido por el zoológico y aquí nos encontramos con Denis, quien nos va a explicar un poquito sobre este recorrido. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Denis Rodríguez, pues muchas gracias por visitar el Zoológico Nacional. Como pueden ver, se inició el recorrido con aves, ahora vamos por el bloc de mamíferos, que son los felinos, tigrillos. Luego vamos a pasar donde son los jaguares, que es la jaula que tenemos detrás de nosotros. Vamos a ver lo que son los monos, vamos a ver lo que son leones, tigres de bengala. Y conforme vayamos avanzando, pues la verdad que vamos a ver una variedad de animales que no se ven hoy en la naturaleza. Y es que en sus perspectivos lugares trae un poquito de la información de ellos y esto me gusta porque puede hacer más dinámica esta experiencia y podemos aprender mucho más. ¿Qué les parece si seguimos con el recorrido? De esta manera nos despedimos de nuestro segmento Niños Machileros. Nosotros vamos a una pausa comercial, ustedes no se muevan porque dentro de poco seguimos con más. ¡Suscríbete al canal!